Hola, muy buenos días a todas y todos. Comenzamos un poco tarde, pero comenzamos ahora este encuentro entre distintos miembros de la Academia, de la Sociedad Civil y del Mundo Parlamentario. En este primer encuentro de ATP, que se llama ¿Cómo incorporamos más evidencia en el Congreso? Métodos, redes, misión. Y sin más, le doy la palabra a don Felipe Vicencio, director adjunto de la Biblioteca del Congreso Nacional, que nos da unas palabras de bienvenida. Gracias. Me voy a permitir sacarme la mascarilla para hablar mejor. Y pergueñar, hilvanar algunas pocas palabras en el inicio de este seminario conversatorio. Primero, debo dar las excusas del director titular, don Alfonso Pérez Guiñas, que por razones de su trabajo en Valparaíso no ha podido estar presente. Agradezco la presencia de nuestros invitados y, por sobre todo, agradezco la presencia de sus señorías, el honorable senador Kenneth Puig y el honorable diputado don Matías Ramírez. Me disculparán ambos si uso la antigua terminología para referirme a ustedes, pero hay ciertas cosas que me gustan de la antigua república. Estamos presentes para conversar acerca del intercambio de información y, en particular, de la información en sede científica para la discusión en el Congreso, para la discusión en el Poder Legislativo, en el proceso de hacer leyes. Hace unos días, yo recordé que nadie nace sabiendo. Esa verdad, que es una verdad evidente, muchas veces se olvida. Del mismo modo, se suele olvidar que nuestros congresistas no necesariamente llegan a las cámaras sabiendo todo. Y esa es una de las labores más difíciles que deben enfrentar. Porque el interés del Congreso, el interés del Parlamento, es todo el interés de la Nación, desde un punto a otro, desde materias científicas, como las que hoy nos convoca, hasta materias artísticas humanistas. Todo el ámbito social, todo el ámbito de nuestra cultura, es del interés del Parlamento y, por lo tanto, de interés de cada congresista. Pero hay aspectos que también van más allá del conocimiento y guarda relación con la experiencia. En mi mano, tengo un libro que apareció en 2019 y que no ha llegado a Chile. Es Leonardo Rediscovered. Leonardo es, tal vez, el prototipo del científico y del humanista más completo de todos. Leonardo decía de que nadie que no tuviera experiencia podía hablar bien acerca de ciencia. Pero este libro, además, que me permite introducir el tema con ustedes, tiene otra particularidad. Son cuatro tomos, pesa 10 kilos, solo traje el primero. Es lo último que se ha escrito sobre Leonardo. Ha tenido distintos premios internacionales, en Oxford, en Nueva York. Pero, sobre todo, está escrito e investigado por Carmen Bambach, una chilena que trabaja en el MET en Nueva York. Es una de las mayores especialistas de Leonardo a este respecto. ¿Por qué, entonces, traer a Leonardo, a Carmen Bambach, en estas palabras inaugurales? Primero, recordando nuevamente las palabras de Leonardo, la experiencia. Segundo, porque una chilena es hoy, en este ámbito, una de las mayores especialistas. ¿Qué implica esto? Y con esto empiezo a cerrar para no aburrir, porque no es a mí a quien venido a oír. La experiencia es la que ha determinado que la Biblioteca del Congreso Nacional, fundada en 1883, tenga la capacidad para poder estar hoy sentado, aquí, junto a ustedes, conversando acerca del intercambio de la información científica y, por sobre todo, acerca, fundamentalmente, de la experiencia que significa la asesoría legislativa. Porque la asesoría legislativa no se aprende en las universidades. La asesoría legislativa no se aprende necesariamente en la academia. No hay cursos a ese respecto. El compromiso de nuestros profesionales, que es un compromiso en cuanto a la mayor neutralidad posible, en cuanto a la mayor expertiz posible, disculpen el neologismo, se ha hecho carne en virtud de la experiencia de la Biblioteca y de su continuo quehacer. En materia de asesoría, la Biblioteca retrotrae, en sus primeros informes, a la década de 1920, en bibliografías especializadas que se nos pedían entonces, en recortes de prensa, a veces en una hoja dactilografiada para un senador o un diputado. Hoy nuestra asesoría es muchísimo más compleja. El solo hecho de estar aquí sentados es prueba de ello. Es una asesoría que tiene que, en materia específica, converger en el aspecto científico en particular. Tratar de entender las complejidades de la ciencia y dar, a través de lo mejor que se puede, un informe legislativo para, insisto, la difícil tarea que es legislar. Nada puede a la Biblioteca satisfacerla más que estar sirviendo de esta manera porque de esa forma, créanme, señores, señor diputado y señor senador, créanme que la Biblioteca entiende que colabora para con la República toda porque no solo se les informa a un diputado o a un senador, a una diputada o a una senadora, cualquiera sea el signo político, porque detrás de ellos, detrás de los congresistas, detrás de ustedes, están sus electores, está el pueblo, la ciudadanía, sirviéndolos bien a ustedes, trayéndole a ustedes la mejor información, siendo lo más pertinentes posibles, a la larga, la Biblioteca del Congreso Nacional sirve a la República. Muchas gracias. Muchas gracias, don Felipe. Quiero dar la palabra ahora a don Guido Williams, jefe del Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca Nacional. Gracias, Raimundo, y también me tomé la libertad de sacarme la mascarilla en un ejercicio de libertad. Estimado senador Piú, estimado diputado Ramírez, director adjunto, estimada Sara, Francisca, estimado Camilo. Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional es uno de los servicios de asesoría institucional cuyos usuarios son la comunidad parlamentaria, es decir, todos los parlamentarios y parlamentarias, las senadoras, senadores, diputadas, diputados, y las comisiones legislativas, e incluso las comisiones investigadoras del Congreso Nacional. Nuestra función esencial es proporcionar información técnica y generar conocimiento para la toma de las decisiones políticos legislativas. En ese espacio nos movemos, en el espacio del Congreso Nacional. Asesoría también, cabe señalar, cuenta con 40 investigadores de 12 diferentes profesiones y con más de 90 ámbitos de especialidad. Llevamos 15 años trabajando para el Congreso Nacional bajo criterios de oportunidad, pertinencia, imparcialidad y calidad. En estos 15 años, como señaló don Felipe, se ha generado mucha experticia y hemos logrado construir una fuerte base de confianza con la comunidad parlamentaria, a partir de un trabajo imparcial y técnico, que con el tiempo ha aprendido a conocer los tiempos y las necesidades particulares del Congreso Nacional y de los procesos legislativos, principalmente desde lo legislativo y de lo sectorial, con énfasis en el análisis de legislación comparada y de políticas públicas comparadas. Ahora bien, en poder brindar los mejores servicios posibles, no estamos permanentemente adaptando a los cambios políticos, sociales, medioambiental y tecnológico. Es por ello que reconocemos en el conocimiento científico y particularmente relacionado con asuntos nacionales una fuente de información robusta y variada y estamos trabajando para hacerla asequible en nuestros usuarios en los tiempos legislativos. Por ejemplo, mediante un convenio que suscribimos en su oportunidad con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y con el sistema vincula, o bien con el trabajo que hemos desarrollado con el POS del Parlamento Inglés. Sin perjuicio de nuestros logros en estos 15 años, estimamos que en la lógica de un proceso de mejora continua que debe gobernar lo que hacemos, debemos incorporar servicios con mayor calidad de contenidos, pero siempre de manera oportuna y pertinente, porque esto es un espacio político-legislativo. Por ello, queremos generar más investigación con información basada en evidencia, es decir, poniendo especial énfasis en la forma en que se recopila y analiza la información utilizada, dando cuenta de estudios que siguen un proceso de investigación conocido, trazable y evaluable. Para llevar adelante este desarrollo y con el decidido apoyo de la dirección de la biblioteca, hemos dado inicio a un proceso de pilotaje basado esencialmente en tres ámbitos. Primero, generar informes cuyo objeto es informar técnicamente en casos donde no existe legislación, política pública o experiencia comparada, o donde los avances de la ciencia y las tecnologías han modificado o podrían modificar el panorama regulatorio. Segundo, elaborar informes basados en consultas a personas expertas, considerando que los nuevos escenarios ambientales, sanitarios y tecnológicos enfrentan a la comunidad parlamentaria a desafíos inéditos en lo legislativo. Se trata de un tipo de informe que compila consultas concretas de asuntos de interés legislativo a comunidades expertas, bajo una metodología similar a la de los informes DELF. Tercero, dando cuenta proactivamente del nuevo conocimiento científico existente en el país y en el mundo y que permitirá a los parlamentarios y parlamentarias puedan escanear la frontera del conocimiento. Actividades como las que nos convoca hoy y los talleres de esta tarde nos permiten seguir avanzando en la consecución de nuestro principal objetivo, entregar información técnica y generar conocimiento para que los parlamentarios, parlamentarias y las comisiones del Congreso Nacional puedan decidir informados, pero cuando sea pertinente, además con evidencia científica. Por último, quiero agradecer al equipo de asesoría científica legislativa, que es un cuerpo de personas que voluntariamente se han sumado a este proyecto y a comunicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional, además a nuestros colegas del Parlamento Británico, por su trabajo en la organización de este evento. Y espero que sea muy fructífero para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido Williams, jefe de ATP, asesoría técnica parlamentaria. Y entonces, damos inicio a este conversatorio. Le dimos un formato, tratando de hacerlo lo más ágil posible, de siete minutos por cada uno de los participantes, para después tener tiempo de poder discutir las cosas que vamos a conversar ahora. Entonces, me permito presentarlos primero y luego darle la palabra a quien va a comenzar a hablar. El orden formal me dice que debo presentar al senador Kenneth Pugh, que además es miembro de la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado. Voy a continuar presentando al diputado don Matías Ramírez, que es el presidente de la Comisión Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados. Voy a presentar al doctor Camilo Erazo, que es, y discúlpeme si me equivoco, don Camilo, pero es el subdirector de vinculación... Subdirector de Centros y Vinculación Asociativa de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Muchas gracias. A la doctora Sara Foxen, que es parte del equipo del Parliamentary Office of Science and Technology del Parlamento Británico. Y que muchas gracias por estar aquí, ya que es parte de la excusa de juntarnos. Es la visita que están realizando a varios países de Latinoamérica en pos de mejorar la asesoría en nuestros países. Y finalmente, a la doctora Francisca Reyes, que es la directora del proyecto Vincula, un proyecto que ya explicará con más detalle, y que... Y académica de la Universidad Católica de Chile, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me están pidiendo que hable más lento, estoy hablando muy rápido, parece. Bueno, espero haber ganado un poco de tiempo y estar dentro del horario. Entonces, partamos por el senador Piuch, pero antes de eso, quiero decirle que tenemos dos preguntas forzadas. La primera es, ¿cómo ustedes reciben información, particularmente al mundo, a nuestros dos representantes del Congreso, pero también a todos los que estamos conversando en esta mesa, ¿cómo reciben la información de contenido científico o basada en evidencia científica y técnica? En particular, para el trabajo legislativo. Pero además, ¿cómo se les ocurre que dentro del equipo de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, podríamos mejorar nuestro acercamiento para hacerlo más efectivo en términos de comunicación, perdón, de información basada en evidencia, científica o informada en evidencia? Ahora sí, dejo con ustedes al senador Kenneth Pio. Muchas gracias, Raimundo. Para beneficio que me puedan escuchar, me sacaré la mascarilla también. Agradecer las palabras del director adjunto, Felipe Vicencio. La Biblioteca del Congreso Nacional nos ha acompañado por mucho tiempo. También la de Sir Williams y saludar a todos los panelistas con los que hoy nos reunimos. Dado que tenemos solo siete minutos, yo he querido poner unas láminas. La primera es mostrar este Congreso que tiene 210 años, pero tiene una biblioteca que es común. Esta biblioteca está justo aquí, al medio de este edificio y están las dos salas. Lo mismo en Valparaíso. La Biblioteca del Congreso une los dos edificios y permite que el conocimiento se pueda compartir. Siguiente, por favor. Solo el número son más de un siglo, casi 140 años de biblioteca de Congreso con 224 funcionarios. Pero existe este grupo especializado que está adentro, que es parte, la asesoría técnica parlamentaria dedicada, con 40 investigadores, 5 áreas de trabajo. Son 13 profesiones distintas con 100 campos de expertise, de experiencia, de conocimiento que ellos abordan. El 85% tiene posgrado y si hay algo que tenemos que mejorar es llegar al 100% y formar en doctorado y posdoctorado. Esa es una tarea que nos hemos impuesto y vamos a seguir apoyando. Siguiente, esa, dejémosla ahí, por favor. El objetivo, tal como se ha señalado, es tratar de ayudar a reducir la asimetría de información y esto para nosotros los parlamentarios es esencial. Tenemos que basar nuestras decisiones en hechos, en evidencia, demostrable, en data. Y aquí los valores que tiene la ATP son fundamentales. El primero, la neutralidad. Aquí no se trata de representar una idea política o algo que favorezca un sector, un interés. La data es la data, los hechos son los hechos, la evidencia es la evidencia y esa se tiene que presentar sin sesgo, con un enfoque que sea para parlamentarios y esto es bien importante porque nosotros los parlamentarios necesitamos que nos hablen en nuestro idioma y nuestro idioma es el idioma de las leyes. Por lo tanto, la vinculación, lo que se genera en la asesoría técnica es transformar el lenguaje de la ciencia en el lenguaje de un parlamentario para poder producir el efecto final, mejores leyes. Cuando decimos que las leyes son malas, algunas veces es porque faltó más información, faltó más discusión, faltó más elementos que podamos incorporar. Bueno, debo decir con mucha tranquilidad que yo soy un fanático del trabajo que se hace y así espero demostrarlo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las actividades claves que desarrolla este equipo de asesoría científica? Primero, es tratar de entendernos nuestras preguntas y esto es difícil. Algunas veces para poder entender un problema se tienen que hacer las preguntas correctas. Las preguntas correctas no siempre se hacen de la manera correcta y ese es un desafío y tenemos que mejorar la comunicación entre parlamentarios y nuestro equipo asesor técnico-científico y hacer las veces que sea necesario el proceso de iteración para entender si efectivamente está muy claro lo que se está haciendo. De ahí se tiene que procesar la información científica y esto de acorde al ciclo legislativo. Nosotros tenemos trabajo de comisiones que es muy extenso en donde se trabaja la ley pero hay un trabajo que es previo y yo quiero referirme al trabajo prelegislativo. En el trabajo prelegislativo se hacen muchos seminarios y aquí se debe trabajar con los centros de extensión tanto de la Cámara de Diputados como con la del Senado para poder juntar los dos y sacar material, producto que nos vaya ayudando después. Esto genera canales de comunicación y redes de trabajo. Si yo valoro algo ha sido precisamente la red de trabajo que se ha armado con investigadores, la forma en que la información ha fluido. Siguiente, por favor. La ATP está desarrollando todo esto en base a evidencia y buenos ejemplos son por ejemplo lo que se hizo con el boletín COVID-19. Si hay una buena experiencia, de hecho Chile fue premiado, tenemos que sentirnos orgullosos. También lo ha hecho muy bien la biblioteca que fue capaz de entregarnos información precisa. Siguiente, por favor. Solo algunos ejemplos que están puestos en pantalla. Ahí pueden ver algunas cosas que son bien interesantes. Están en inglés y en español. Está un trabajo que ha hecho Raimundo Roberts sobre 5G. Yo quiero destacar que nos acompaña la doctora Lorna Christie también que es experta en tecnología de información y 5G. Eso es lo que queremos, que nuestros asesores estén al más alto nivel compartiendo su experiencia. Siguiente, por favor. Nuestros informes son muy similares no tan bonitos en color a lo que hace el POST y hemos aprendido el hacerlos en cuatro páginas. Si hay algo que realmente nos ha ayudado ha sido poder recibir extractos que vengan digeridos en cuatro páginas para poder trabajar. Siguiente, por favor. También vemos las experiencias de otros informes como los de Estados Unidos y así tratamos de mantener un estándar. Chile en este sentido se ha destacado. Somos un parlamento que ha sido capaz de ver en la ciencia la tecnología de oportunidades y por eso estamos avanzando siguiente a esto. Los informes de frontera no es de futuro. Esta comisión de desafío del futuro fue capaz de crear el Congreso del futuro una iniciativa de renombre mundial que tiene una importancia latinoamericana gigantesca. Estamos ayudando a otros parlamentos el parlamento argentino ya armó la comisión de futuro y estamos trabajando con el parlatino senador Chaguán a quien represento hoy presidente de la comisión se reunió esta semana con la presidenta del parlatino para llevar esta iniciativa hacia todos los parlamentos de América. Ese es nuestro desafío esa es la capacidad de la biblioteca que tiene para poder influir en el resto de los parlamentos. Los informes de frontera entonces constituyen la nueva forma de poder expresar toda la información que necesitamos como parlamentarios. Siguiente, por favor. La consulta de expertos. Los expertos son esenciales no podemos solamente basarnos en lo que esté en un libro o en una persona necesitamos recurrir al mundo completo tener diferentes opiniones segundas y terceras opiniones como sería con un médico. Siguiente, por favor. Y quiero destacar también la forma en que esta información se presenta. Estamos pasando del 1D al 2D digo el 1D de texto puro al 2D porque estamos con imágenes con gráficos la información se está presentando mucho mejor y este es un desafío tenemos que pasar al 3D y probablemente al metaverso a los hologramas a tratar de entender mejor son ideas para que ustedes vayan. Siguiente, por favor. Yo quiero destacar que y esto se lo pedí como trabajo a la biblioteca que me evaluaran en mi condición de parlamentario y me indicaran qué fue lo que hice en los primeros cuatro años y yo por eso pude dar cuenta pública en este minuto de lo que la biblioteca me señala como usuario ingresé el 2018 hice 14 solicitudes 5 de ellas fueron a la ATP ese fue el proceso de conocer nadie puede querer lo que no conoce y partí conociéndolo y me fui enamorando el 2019 hice 35 solicitudes 27 de ellas a la ATP el 2020 estamos ya en pandemia 30 24 a la ATP 2021 28 27 a la ATP 73 de estas 125 fueron de análisis especializado y se requirieron 25 especialistas distintos para hacerla los temas más recientes que me señalaron del 2020 al 2021 son precisamente los temas que estamos sacando adelante para el nuevo ecosistema de transformación digital segura con las nuevas leyes de protección de datos personales de ciberseguridad de protección de infraestructura crítica de la información también de pesca tenemos aquí a uno de los representantes y de defensa pero más importante la innovación basada en la ciencia esto quiere demostrar que los parlamentarios si usamos y usamos bien y estamos felices yo puedo dar fe y por eso he querido poner en pantalla qué es lo que ha significado esto siguiente por favor yo creo que todos hemos aprendido hemos aprendido de los desafíos que tenemos que enfrentar que son gigantescos unos de ellos obviamente los desafíos medioambientales el cambio climático que nos está afectando con una sequía gigantesca pero también los desafíos tecnológicos la pandemia lo único que hizo acelerar fue la capacidad de conectarnos y de ponernos a todos en riesgo hoy la infraestructura crítica depende de internet y esta puede ser atacada lo hemos visto en la crisis en la guerra entre Rusia y Ucrania y también nuestra democracia nuestra democracia está en peligro en la era de la inteligencia artificial el estado de derecho la desinformación y aquí hay un tema no menor que es el que quiero dejar sentado de base que es cómo podemos cooperar de forma colaborativa los parlamentos para hacer una estrategia global contra la desinformación en línea evitar las campañas y para eso evidencia información creo que las ATP POST y todos los sistemas son los mejores fact checkers que existen en el mundo y así tenemos que considerarlo y junto proteger la democracia esto no es solo un tema de asesorar en ciertas áreas sino que en defender la verdad y esa verdad desde el conocimiento finalmente para concluir dentro de los 7 minutos asignados ¿qué tenemos que hacer? bueno consolidar esta cultura institucional nosotros tenemos que basarnos en data yo siempre digo más data y menos guata aquí en el parlamento todavía estamos en la política 1.0 muchas cosas que obedecen a decisiones viscerales algunas veces tenemos que ser más pragmáticos la política 2.0 requiere que cambiemos y para cambiar necesitamos colaborar y colaborar internamente y para eso la biblioteca del congreso la ATP es la forma correcta de hacerlo la segunda pregunta que nos hacía yo creo que podemos hacer mucho con respecto a establecer una institucionalidad que nos permita hacer esto que nació de forma natural pero de una manera sistemática tenemos que tener recursos disponibles para no solo mantenernos al día con el equipamiento y las licencias con todo el acceso a la información sino que preparar más personas el conocimiento recibe de las personas y lo que se requiere es gestión del talento y para eso nuestra ley de presupuesto y el presupuesto de la biblioteca tiene que tener considerado estos elementos yo solo quiero rendirles un homenaje a la biblioteca a la ATP por el trabajo que ustedes hacen silenciosamente nadie los conoce yo por eso pedí que fuera en el formato de ustedes la exposición que les iba a hacer muchas gracias a ustedes muchas gracias señor le doy la palabra a don Matías Ramírez presidente de la comisión de futuro ciencia tecnología conocimiento innovación de la cámara de diputadas y diputados primero agradecer la invitación sin duda hay dos prismas acá distintos porque por una parte el senador tiene la experiencia de lo que significa trabajar en este caso con la asesoría técnica parlamentaria en mi caso 50 días no hemos logrado todavía consolidar ese 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 noviazgo pero sin duda efectivamente concuerdo con lo que se ha planteado en términos de que efectivamente la labor legislativa podríamos decir tiene tres elementos fundamentales por una parte la política en sí no podemos desmerecerla tampoco gran parte de la labor pasa por efectivamente la comunicación que los distintos parlamentarios puedan tener al momento de la discusión de un determinado proyecto de ley segundo ustedes muy bien lo han planteado el conocimiento científico hoy en el año 2022 no podemos pensar que vamos a legislar sin los conocimientos esenciales para discutir una determinada materia eso efectivamente yo creo que es un gran desafío por ahí se decía obviamente un parlamentario no puede conocerlo todo yo creo que nadie en esta mesa puede decir somos expertos en todas las materias yo creo que eso nos podría llegar a un fracaso rotundo en materia legislativa pensar que lo sabemos todos y efectivamente ahí la labor científica desde lo profesional yo creo que es muy relevante para efectivamente entregar información imparcial información también y ahí yo creo un tercer punto de la labor legislativa en un lenguaje claro no hay que olvidar que nosotros legislamos para el pueblo para la gente y eso yo creo que también es un desafío porque en un ejercicio simple uno le pregunta a la gente si entiende determinada legislación y lamentablemente en nuestro país y quizás en gran parte del mundo la gente no entiende lo que lee y ese también es un desafío es decir tenemos que legislar para que la gente sepa que estamos legislando y sepa efectivamente por qué esa legislación es buena para el futuro del país no solo quedarnos porque nos podríamos quedar o encerrar solamente en la academia es decir solamente con datos científicos y en terminología en terminología científica pero eso también yo creo que podría ser un gran fracaso porque la la labor parlamentaria también tiene que ir asociado a eso a la labor que en este caso cumplimos los parlamentarios de estar conectados muchas veces con los distintos ámbitos sociales que nos rodean y en eso yo creo que la labor técnica parlamentaria también tiene que avanzar en torno a aquello es decir que la información que se entregue vaya en ese sentido en explicar con claridad para que después en la legislación se vea reflejado de la misma manera yo creo que ese es un trabajo que es esencial por profesión yo vengo del ámbito jurídico soy abogado litigante y también teníamos el mismo problema en el poder judicial y el poder judicial ha lanzado campaña en torno al lenguaje claro es decir como una persona va a leer una sentencia y va a decir tuve justicia tuve acceso a la justicia lo mismo puede suceder desde el punto de vista legislativo que una persona pueda leer una ley ojalá a partir del 4 de septiembre pueda leer una nueva constitución y efectivamente diga esto si me refleja si me representa y si lo entiendo ya porque si no somos capaces de conectar ambos puntos yo creo que ahí efectivamente se genera este vacío y esta conexión entre que muchas veces la gente no se siente representada por los distintos poderes del estado no solamente por el legislativo dicho eso efectivamente yo creo que la experiencia en ese punto de la asesoría técnica y valentaria ayuda bastante nosotros en corto tiempo el día miércoles vamos a conocer un acuerdo internacional como el acuerdo de Escazú y eso también nos plantea otro desafío que nos damos cuenta que ahora las temáticas en la discusión legislativa son transversales o sea ya no hay un punto solamente en que discutamos tecnología solamente enfocado en tecnología discutimos tecnología discutimos medio ambiente discutimos futuro discutimos la ciencia y eso también nos tiene que llevar a entrelazar las distintas áreas del conocimiento para que efectivamente al momento de la discusión en las comisiones estén esas miradas bien enfocadas entonces sin duda yo creo que eso efectivamente también genera parte del desafío y ahí también lo plantea al comienzo yo ahí el senador nos dio varios datos respecto a los números de la asesoría técnica parlamentaria a los profesionales y efectivamente yo creo que ahí hay un punto que es gravitante que es la especialización en cada área respecto de los asesores técnicos parlamentarios yo creo que eso es vital vuelvo a lo mismo nadie puede ser experto en todas las materias entonces de ahí que efectivamente existan en cada área del conocimiento en cada área o si uno lo quiere ver en cada área de las comisiones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado el conocimiento científico que nos permita dar esa discusión pero solamente ya para finalizar creo que en ese punto y volver a reiterar creo que ambos estos tres elementos que he querido introducir son necesarios también en esta discusión la política el conocimiento científico pero también la gente porque ese yo creo que es gravitante yo creo que una de las grandes desconexiones que se ha dado en la política en general es que a veces nos hablamos a nosotros mismos y en el área de la ciencia también es una es una complejidad cada vez que uno va a un seminario por ejemplo de derecho nos hablamos a nosotros mismos en términos que solamente nosotros podemos entender pero también tenemos que entender que cada una de las acciones que nosotros tomamos particularmente en el Parlamento va enfocada a personas o grupos de personas determinadas y eso yo creo que es vital y creo que hay un gran desafío en avanzar en transmitir efectivamente la legislación en un lenguaje claro sencillo y que la gente efectivamente pueda entender que se está legislando a favor de ellos porque muchas veces se hace de esa forma pero no lo logramos transmitir de la manera adecuada entonces yo creo que también ahí hay un punto donde todos tenemos que colaborar por supuesto parlamentarios la gente del área científica y en eso yo creo que podemos avanzar mucho y creo que ese sería también un buen aporte por parte de la asesoría técnica parlamentaria así que agradecer la invitación muchas gracias muchas gracias don Matías le corresponde ahora el turno a don Camilo Brazo pero Sara gracias Camilo primero que todo muchas gracias Ramundo y a la biblioteca por la invitación a participar desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo soy subdirector de la subdirección de Centros e Investigación Asociativa de la agencia para dar un poco de contexto la agencia es la agencia ejecutiva del Ministerio de Ciencia de Tecnología Conocimiento e Innovación la ex CONICIT y es la fuente más importante de financiamiento público para el desarrollo de investigación científica desarrollo tecnológico en el país la agencia es la que financia programas de formación de capital humano como son las becas tanto en Chile como en el extranjero como las becas Chile es la que financia proyectos de investigación que mueven el ecosistema científico en Chile como son los proyectos FONDESIT también financia los programas de investigación aplicada que hoy tiene la agencia como el FONDEF y también de manera muy importante una serie de instrumentos para promover el fortalecimiento de las instituciones de nuestro ecosistema para que puedan promover fortalecer sus capacidades de generar investigación y también hacerla accesible una línea de trabajo importante de la agencia es una política de ciencia abierta que permita no solamente generar evidencia de alta calidad sino también asegurarse que esa información quede disponible y no capturada detrás de un paywall de un journal internacional además de todas esas cosas la agencia financia centros los centros de investigación son los proyectos más grandes que financia la agencia habitualmente montos que se entregan por hasta 10 años además hay centros que van renovando su financiamiento y ya tenemos centros que tienen más de 20 años y la razón de que este hoy día es que a través del vínculo con la biblioteca del congreso nacional se ha establecido a través de la ATP un convenio un acuerdo de entendimiento que permite a la ATP poder reclutar desde los centros de excelencia a expertos a personas que puedan representar un saber un conocimiento que no es solamente individual sino que también es parte de un conocimiento de una institución de un centro que ha venido trabajando en un ámbito específico del conocimiento de manera sostenida en el tiempo y eso hace que las personas que han estado trabajando en un centro puedan tener no solamente acceso a investigación a conocimiento de punta pero además tienen esa experiencia para poder valorar el desarrollo en el tiempo de una disciplina particular creo que Francisca se va a referir al proyecto vincula y como ese proyecto también ha estado vinculado también a distintos centros que han podido apoyar ese proyecto voy a dejar ahí que tú te refieras a eso son centros que trabajan fundamentalmente en el ámbito de medio ambiente muy relacionado a las prioridades las necesidades que tenemos hoy de enfrentar cambio climático pero también y si bien voy a mencionar algunos de los centros o institutos que financiamos los más de 70 centros que existen en Chile pueden aportar en distintas disciplinas pero por ejemplo el hecho de tener un centro como el Cerredos el centro para investigación en clima y resiliencia que tiene una línea desarrollada desde hace 10 años en gobernanza e interfaz ciencia política hace que haya personas que se han dedicado durante mucho tiempo a poder entender justamente cómo transmitir la información la evidencia científica para impactar tanto en el desarrollo de políticas públicas como en legislación y de hecho el observatorio de ley de cambio climático de ese centro busca acompañar entender apreciar cómo van formándose leyes regulaciones y actividades que dan cuenta de por ejemplo el proyecto ley marco de cambio climático que se inició en enero de 2020 en relación a los desafíos país que hoy día tenemos a las distintas crisis que estamos atravesando y pensando por ejemplo en uno de los temas que ha sido permanente de discusión que es la participación de pueblos originarios en el proceso constituyente uno de los centros de la agencia desde 2018 decidió orientar su acción hacia generar información reflexión conocimiento para contribuir a una discusión efectiva útil de la participación de los pueblos originarios en el proceso constituyente pero eso tiene que ver con que es un centro que también durante 10 años ha tenido una línea de trabajo estudiando las relaciones entre el Estado la sociedad chilena y los pueblos originarios y han producido informes estudios de opinión que se utilizan hoy día activamente para entender ese fenómeno de la misma manera hay un proyecto de un núcleo milenio el núcleo milenio de SOC en desarrollo social que implementa una encuesta de termómetro social que de alguna manera permitió capturar las inquietudes las esperanzas las perspectivas de las personas en relación al estallido social pero también a la pandemia y eso se da en el contexto de una colaboración con otro centro el centro FONDAP de estudios de conflicto y cohesión social el COES que viene elaborando hace 10 años un estudio longitudinal de la sociedad de la misma manera hay varios centros que entonces tienen esa capacidad esa oportunidad de haber seguido de haber acompañado procesos sociales científicos en el tiempo y que por lo tanto pueden ofrecer una perspectiva no cierto muy rica en términos de procesos legislativos hay centros que sostienen también actividades específicamente destinadas a acompañar por ejemplo el desarrollo o la discusión de determinados aspectos de la constitución el centro de investigación para la educación inclusiva creó una plataforma constituyente justamente para promover que se garantice el derecho a la educación a la inclusión escolar en la constitución entonces los centros ya están hoy día acompañando estos fenómenos creando observatorios legislativos plataformas herramientas que por supuesto le sirven a la comunidad académica pero también a la sociedad y hoy día creo estamos en excelente posición para poder articular una colaboración que permita también poner eso a disposición de senadores diputados que estén haciendo leyes me podría referir también a múltiples otras iniciativas que existen también a nivel local tenemos a los centros regionales solo para dar algunos ejemplos el CIEP en Aysén el SECUA en Magallanes el CEASA en Coquimbo todos están monitoreando aspectos particulares de por ejemplo los cambios climáticos en sus respectivas regiones y esos conocimientos que son de largo plazo se pueden poner al servicio no solamente de procesos legislativos de ámbito nacional sino que eventualmente acompañar aportar a la toma de decisiones a nivel más regional incluso local se han visto las noticias por ejemplo hay un canal de noticias que regularmente recurre a un grupo de investigadores para visualizar cómo se están comportando distintas comisiones de la convención hay una plataforma telar del instituto milenio fundamento de los datos también es un proyecto financiado por la agencia y con eso quiero decir que los centros también están teniendo herramientas para poder capturar esa complejidad enorme que existe hoy día y poder traducirlo a elementos que sean más fáciles de visualizar de abordar de poder entender para un proceso legislativo y esto tiene que ver con lo siguiente hace algunos años el financiamiento de los centros de excelencia estaba fundamentalmente orientado a entregar recursos para que los expertos los principales investigadores se dedicaran a investigar y a generar papers hoy día progresivamente hemos ido incluyendo requerimientos para que además de esa actividad esté acompañada por traducir eso volcar ese conocimiento a través de distintas actividades no científicas sino que más bien de divulgación de extensión que permitan poner al alcance de las personas ese conocimiento y por supuesto eso también abre la puerta a lo que mencionaba el diputado en relación a poder usar ese lenguaje que sea accesible sencillo para construir también una legislación que sea de una escala más humana si ustedes quieren esa es la intención también de la agencia al poder leer entender aplicar las políticas que realiza el ministerio poder incorporar más progresivamente que los centros no solamente tengan la obligación de hacer una investigación de alta calidad que tengan ese impulso para poder poner ese conocimiento al servicio de las personas sino que también y a partir de este año a partir de uno de los concursos que abrimos recientemente que fue un concurso extraordinario para crear un centro en cáncer es la primera vez que un centro va a nacer con un objetivo explícito también de poder impactar en la generación de políticas públicas de calidad en ese ámbito y es algo que creemos que va a seguir ocurriendo esperamos que siga pasando que los centros por lo tanto estén disponibles en esas dimensiones para acompañar la divulgación a la comunidad la generación de mejores políticas públicas y también por supuesto la generación de mejores leyes muchas gracias muchas gracias Camilo ahora le voy a dar la palabra a la doctora Sara Foxen investigadora del Parliamentary Office of Science and Technology del Parlamento Británico bienvenida sí muchas gracias antes que nada muchas gracias por organizar este evento es un placer estar acá con mi compañera de trabajo Lorna Christie que está ahí a mi izquierda y muchísimas gracias a ustedes por estar acá también para aclarar mi título actual de trabajo es jefa de intercambio de conocimiento en la oficina así que tengo a mi cargo el equipo que tiene como objetivo de fortalecer los vínculos entre el Parlamento y la comunidad de investigadores bueno para contestar las preguntas que nos hiciste Rey me gustaría presentar un poquito lo que estamos haciendo en el Reino Unido para fortalecer y para promover las investigaciones y el uso de la evidencia en el Reino Unido y luego compartir algunas cosillas que hemos aprendido en nuestra trayectoria para mejorar lo que estamos haciendo así que nosotros tenemos una oficina de 13 personas y llevamos 32 años haciendo lo que hacen ustedes en ATP somos pares realmente hacemos algo muy parecido cada año producimos entre 20 y 30 informes que tienen más bien un enfoque hacia el futuro son más bien proactivos y tratan de temas que van a ser importantes en el Congreso en los próximos dos, cinco seis meses hasta un año o dos también hacemos eventos para acercar a los parlamentarios al mundo científico y cuando hablo del mundo científico hablo no solo de la gente de la academia sino también de la industria de los think tank de las ONG todas las partes interesadas realmente que tienen un interés o un vínculo con el tema que estamos desarrollando explorando un elemento muy importante de vuestro trabajo es el horizon scanning escanear al horizonte y esto lo hacemos más o menos cada dos años interactuamos de manera muy estrecha con la comunidad científica para destacar cuáles van a ser los retos más importantes en los próximos años hasta una década quizás más allá y con esto y eso se hace con un diálogo entre el parlamento entre los asesores y los expertos un diálogo de verdad y de esto hacemos un informe bastante gordo cada dos años para los diputados y diputados para que estén informados para que tengan información sobre los temas que les van a ser relevantes un elemento muy importante de vuestro trabajo es nuestra manera de colaborar con los becarios los investigadores que tienen beca para ir a trabajar con nosotros cada año contamos con entre 20 y 30 estudiantes doctorantes quienes vienen a la oficina para desarrollar un informe así no solo aprovechamos del trabajo que hacen sino también desarrollar más competencias en ellos como la próxima generación de investigadores formadas en la política pública desde que empezamos esto hace más de 20 años hemos formado más de 300 investigadores que hoy día se encuentran en las academias reales en el gobierno en el parlamento en los consejos de investigación así que estamos creyendo una red de investigadores quienes entienden la política pública y por último tenemos un cargo importante en fortalecer desarrollar el intercambio de conocimiento entre el parlamento y la comunidad científica así que esas son las actividades principales de nuestra oficina ahora unas reflexiones sobre lo que hemos aprendido recientemente estamos viendo que hay cada vez más interés y necesidad en la evidencia científica y como ya hemos hablado no es una necesidad de papers de 40 páginas sino una necesidad de unos informes muy breves de lenguaje accesible que todo el mundo puede entender de hecho todos nuestros informes son públicos así que aunque nuestro cliente principal son los parlamentarios también se usan por los medios de comunicación también por la industria y las universidades eso lo vimos muy claro con la pandemia con COVID dos días después del confinamiento nos dimos cuenta por preguntas por peticiones de los diputados que íbamos a necesitar muchísima información y expertise del mundo científico así que hicimos una convocatoria abierta a todos los investigadores en el Reino Unido que sí querían presentarse para ayudarnos en el Parlamento con nuestra respuesta a la pandemia y dentro de una semana tuvimos cuatro mil personas que se habían apuntado en una quincena cinco mil quinientos de esas personas hemos hecho encuestas más de mil respondieron a las encuestas y luego hemos resumido cómo es nuestro papel lo que habíamos entendido y esto hicimos dieciséis informes sobre todos los temas más importantes de educación a salud a trabajo a la migración y hemos ayudado a más de treinta oficinas en nuestro Parlamento había una pregunta sobre cómo mejorar la asesoría en el Congreso acá bueno nos parece muy difícil porque ha presentado el Senador lo que hace la ATP es realmente impresionante y esta tarde estamos muy animadas para aprender de ustedes sin embargo un par de cosas que hemos aprendido a lo largo de los años en dos mil diecisiete hicimos una encuesta con los diputados sobre su uso de las investigaciones aprendimos que valoran mucho las informaciones y las uso mucho sin embargo no tienen la confianza para entender las matices entre las diferentes formas de información de dónde vienen cuánta confianza puede tener en ese informe en esa fuente de información por ejemplo y también vimos lo mismo con la comunidad del Parlamento es decir los asesores de los parlamentarios y también el staff los funcionarios así que para superar ese reto hemos desarrollado nuevas actividades incluyendo estamos capacitando a nuestros padres a nuestros compañeros en las comisiones para que puedan mejor entender la información científica manipularlo usarlo resumirlo para sus diputados senadores también hemos desarrollado una formación para los asesores de los parlamentarios que pueden hacer durante una semana unos días para que ellos también tengan las herramientas para asesorar a sus parlamentarios y también hemos desarrollado una oferta de una formación para los parlamentarios mismos que presentamos al principio de cada sesión de parlamento también en 2017 hicimos una encuesta en el mundo académico y preguntamos cuáles son las barreras entre el mundo del parlamento y el mundo científico de esto tuvimos más de 1100 respuestas y aprendimos muchísimo de esto así que la barrera principal fue falta de conocimiento y de apoyo conocimiento sobre el parlamento cómo funciona qué hace cómo usa las evidencias y falta de apoyo de la universidad para interactuar con el parlamento la segunda fue falta de confianza la intimidación de la institución del parlamento la tercera fue el tiempo y la cuarta fue falta de reconocimiento o incentivos así que para intentar superar esto y es lo que hace mi oficina de intercambio de conocimiento hemos desarrollado varias actividades empezando con la formación de los académicos los investigadores y no sería mentira decir que llevo cinco años enseñando a los investigadores en el Reino Unido que el parlamento no es el ejecutivo no sé cuántas veces lo digo a la semana pero muchas pero eso es un problema muy grande porque quién quiere admitir que no sabe la diferencia entre el parlamento y el ejecutivo no quieres parecer ridículo pero mientras no entiendes esto no puedes ni pensar ni interactuar con ningún de los dos así que es como ha hecho nuestro diputado Ramírez hay que fortalecer lo que saben los investigadores hay que mostrar estamos ahí para incluir la sociedad pero cómo podemos incluir la sociedad en lo que está haciendo el congreso si la sociedad ni entiende qué hace el congreso y es lo mismo con el mundo académico así que para nosotros nos da mucha alegría dar esa herramienta tan sencilla a los investigadores explicarles qué es el parlamento cómo se puede interactuar con ello las comisiones cómo funciona la legislación cómo cuándo son los momentos en que se puede poner información científica también hemos intentado destruir la barrera entre la institución del parlamento y el mundo científico y con actividades muy concretas abrimos una twitter para enseñar para compartir las diferentes oportunidades para el mundo científico para interactuar con el congreso e incluso pusimos nuestras caras las mismas caras de la oficina en Twitter para mostrar que no es una institución sino es una organización hecha por individuales por seres humanos que saben sonreír que no son robotos y de hecho nos comentaron los investigadores que les gustó mucho ver la gente normal trabajando ahí voy acabando ahora pero estoy muy contento de estar al lado de mi compañero de ANIR porque para nosotros ha sido muy importante tener mucha cercanía con UKRI United Kingdom UK Research and Innovation que es la organización parecida a ANIR y eso es porque tenemos que tener vínculos muy estrechos con UKRI porque son los que financian las investigaciones y ellos tienen que entender por qué es tan importante que tenemos información científica en el Parlamento y cuando lo entienden lo financian así que para nosotros un reto un elemento muy importante de nuestro trabajo en estos últimos años ha sido fortalecer los vínculos con UKRI de hecho llevamos 10 años colaborando con The Economic and Social Research Council quien financiaron el desarrollo de la unidad de ciencias sociales y mi propia unidad de intercambio de conocimiento porque ellos mismos reconocieron también la importancia de tener esa cercanía y de tener esas maneras de interactuar entre los dos mundos muchísimas gracias con eso me paro muchísimas gracias Sara Sara Foxen y finalmente pero no menos importante le damos la palabra a la doctora Francisca Reyes académica de la Universidad Católica y la líder o directora del proyecto Vincula gracias Raimundo gracias por la invitación y la organización del panel estoy como una niña en una dulcería encuentro que están lo máximo que me podría haber pasado haberlos escuchado a todos y al final dan ganas de comentar más que presentar pero voy a ser muy sucinta quiero agradecer especialmente también todo el apoyo que nos ha prestado la biblioteca del congreso a través especialmente del jefe de la asesoría técnica parlamentaria Guido Williams en estos casi tres años ya de trabajo Guido Vincula está definido como un espacio de encuentro entre las universidades y los tomadores de decisiones en el espacio legislativo y de cierta manera es el final del camino de la historia que todos ustedes están contando acá dos preguntas que ya revisamos voy a tratar de abordarlas Vincula que es lo que es una red de colaboración interuniversitaria hoy día somos diez universidades esto es un proyecto dirigido por la universidad católica y con la codirección de la universidad de concepción participan además ocho universidades seis de las cuales son de región y en alianza con el congreso tanto el senado la cámara de diputados como la biblioteca del congreso nacional y tiene por objetivo lo que acabamos de discutir durante la mañana que es en el fondo poder asegurar y contribuir a que el mejor conocimiento y evidencia disponible informe este proceso legislativo con el fin por supuesto y la esperanza siempre de tener mejores leyes que hagan de este por supuesto un país más próspero y mejor ahora yo creo que predicamos aquí entre conversos porque eso lo tenemos todo claro el punto yo creo y voy a tratar de centrar mi presentación acá es cómo cómo aseguramos que esto que en la declaración y en el papel suena maravilloso pero que todos sabemos que tiene muchas dificultades Sara dirige efectivamente una unidad que ha tenido la suerte de contar con el financiamiento para también hacer investigación sobre qué funciona mejor y qué funciona peor las dos encuestas que ella mencionó están en un informe también que publicó el parlamento el 2020 que reflexiona sobre cómo es este proceso de intercambio de conocimiento y yo sinceramente le recomendaría a todos que lo leyéramos ¿por qué no se vincula? vincula no se por una brecha que nosotros desde la academia porque lo interesante acá es que yo soy la única que está como al otro lado del puente soy la oferta en el fondo ustedes son la demanda y si fuéramos estrictamente sinceros muchos se quejarían acá de que lo que no han querido decir pero lo puedo decir yo que en verdad los académicos no están disponibles se quejan terriblemente del parlamento Sara lo dijo no entienden lo que es el parlamento y la diferencia entre el ejecutivo y el legislativo pero también y varios de ustedes lo mencionaron no entienden el proceso político que dijo el diputado Ramírez también lo dijo el director adjunto no hay clases para esto en la academia la academia nos forman para ser excelentes productores de conocimiento pero en realidad somos muy malos proveedores de ese conocimiento a quien lo necesita para tomar decisiones y eso no lo enseñan en ningún doctorado del mundo o por lo menos no me ha tocado conocer aquí el programa son habilidades que se forman en parte por la práctica pero que nosotros estamos convencidos así como los ingleses que también se puede entrenar Inglaterra tiene un proyecto que es muy interesante porque es un proyecto de investigación pero que está orientado a desarrollar capacidades para el intercambio de conocimiento que se llama CAPE y CAPE trabaja en conjunto con una iniciativa que es muy parecida a la INCULA que se llama UPEN que es el University Policy Engagement Network los ingleses entendieron casi en simultáneo con nosotros que la unión es la que hace la fuerza nosotros ¿cómo llegamos a vincula? y aquí es interesante que esté Camilo Erazo porque lo que él dijo es muy cierto la investigación financiada gracias a la NID no solo a través de proyectos que por supuesto son siempre muy importantes no quiero desmerecer pero los centros los centros asociativos son claves en lo que él dijo movilizar este conocimiento para esta investigación que yo voy a presentar acá que son los números fue producto gracias al apoyo del fondo basal CAPES y el centro perdón el Instituto Milenio de Socioecología Costera Secos y también el núcleo Milenio CECIEP que ya terminó su periodo la brecha que nosotros identificamos está documentada acá en 10 años 63 proyectos de ley ambientales se tramitaron en 27 comisiones diferentes entre el Senado y la Cámara de Diputados fueron 2.403 personas a esas múltiples informes que fueron un poquito más casi 190 187 de ellos hablaron un poquito más de la mitad 1.297 ¿qué es lo que encontramos? esas son las cifras 6.6% en total en 10 años de esas casi 1.300 personas solamente fueron académicos y académicas de las universidades de Chile por supuesto que es un número pequeño en Inglaterra sorprendentemente el número no es mucho mucho mayor pero esto es lo que quizás es más interesante y fue parte de lo que discutimos también con el profesor Tyler la semana pasada en la mañana es las asimetrías entre quienes van las asociaciones empresariales los grupos de interés incluso los sindicatos superan en número a los académicos y académicas que van si de lo que estamos hablando aquí es que el conocimiento realmente forme parte de esta juguera que es muy legítima por supuesto pero tenemos que hacerlo mejor en términos de número pero también en términos de la diversidad de quienes asisten esta también es una cifra importante en términos generales van muchos más hombres a hablar a las comisiones pero en particular en el mundo de los productores de conocimiento que incluye academia expertos y miembros de think tank esa asimetría es aún mayor se recupera un poco si miramos solamente el grupo de académicos pero sigue siendo un número que por supuesto dista de ser el número ideal nosotros también reflexionamos y hicimos también una serie de talleres no hicimos una encuesta propiamente tal me encantaría hacerla Camilo Erazo si la NIT financia eso estaríamos más que felices yo creo que es muy necesario nosotros hicimos una serie de talleres en estos tres años hemos hecho 15 talleres donde han pasado casi 150 académicos académicas asesores parlamentarios secretarios de comisión y otros y encontramos que había un tema cultural son dos comunidades completamente diferentes en tiempos lenguaje percepción del rol de la ciencia cuando yo le pregunto a nuestros honorables acá qué les pasa cuando les hablamos un científico les dice que no hay certidumbre que hay incerteza que hay riesgo les da estrés qué le pasa cuando yo le pregunto a un científico eso y dice bueno es que el 100% no existe en la ciencia entonces hablamos de ese tipo de cosas la falta de incentivos y la falta de capacidades para participar no me voy a extender porque ya lo discutimos en extenso en la mañana pero sí a riesgo de ser políticamente incorrecta voy a volver a poner el dedo aquí con mi amigo de la NID esto es un ecosistema que es muy complejo y que todas las piezas dependen en el fondo unas de otras las universidades efectivamente premian y están digamos su principal negocio es la producción del conocimiento si nosotros queremos que los académicos y académicas destinen tiempo a formarse y tiempo a hacer este ejercicio de intercambio de conocimiento tenemos que reconocer eso no solo en el financiamiento de la ciencia de nuevo los ingleses un paradigma con su research excelency framework y su capítulo de intercambio de conocimiento pero también tenemos que ser capaces de generar ese círculo virtuoso sino en el fondo todos los académicos y académicas que nosotros en estos tres años hemos entrevistado que han hecho este ejercicio lo han hecho a punta de sangre sudor y lágrimas y no lo repiten porque es muy sacrificado a mucho costo en sus carreras académicas pero además y lo más triste no tienen a quien entregarle ese aprendizaje y yo creo que es fundamental sobre todo en un país tan pequeño como este con recursos tan limitados que nosotros seamos capaces de construir esas redes de conocimiento de las que hablamos acá también quiero mencionar que en el caso de Chile hay diferencias muy fundamentales con el caso inglés que explican por qué es tan importante vincula y que tienen que ver con que nosotros solamente tenemos una fase oral de entrega de conocimiento los ingleses tienen en sus select committees una fase escrita que es abierta a todo público acá nosotros dependemos de que inviten a las personas para ir a comisión y además tenemos un trabajo importante que hacer y aquí de nuevo voy a ser políticamente incorrecta en la calidad y estandarización de las actas que es muy importante para lo que el diputado Ramírez también mencionaba que es que la ciudadanía sea capaz de seguir y entender lo que pasa llegamos a antes de que Raimundo le dé una fatiga ¿qué proponemos? nosotros proponemos un sistema de seis componentes que es vincula es un sistema de búsqueda y recomendación un mat entre quienes necesitan el conocimiento y quienes lo van a usar una alerta legislativa que permite abrir la ventana de oportunidad para la participación de académicos y académicas que no están que no los fueron a buscar a su mesa pero que igual quieren participar en este baile o en esta fiesta que está pasando en el Congreso nosotros yo coincido con usted directora junto de que no hay esta formación propiamente tal pero creemos que se puede generar quiero agradecer muy especialmente a Raimundo y a Cristín que están participando en el primer curso para formar estas capacidades para el intercambio de conocimiento porque en el Congreso no me voy a extender acá el Congreso es clave para la calidad y para la legitimidad de la democracia es el hongra lo deliberativo por excelencia si podemos extendernos en eso mi tesis doctoral fue sobre eso así que se los podría comentar otro día para cerrar se vincula un servicio público que está diseñado con una metodología de diseño de servicio público que fue desarrollada por el Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica y que es posible gracias a la colaboración interuniversitaria y entre universidades y el Congreso es necesario generar estos espacios de encuentro es necesario promover una cultura de la evidencia que valore en su justa medida el rol que tiene la evidencia en la sociedad y en el proceso legislativo pero sobre todo es muy importante valorizar esta actividad de intercambio de conocimiento y el rol que cumplen los académicos y académicas de la universidad eso para que no me reten muchas gracias muchas gracias Francisca si un poquitito de ahogo medio pero no mucho muchas gracias Francisca en este momento comenzamos entonces un brevísimo intercambio de preguntas y es abierto a todos los que están en esta mesa así que senador Piuch muchas gracias mi pregunta es a Sara Foxen que es relacionada con la gobernanza ¿cómo se incorporan los parlamentarios dentro del directorio para decidir qué cosa va a ser la asesoría técnica en el caso de usted para ver si hay algo de esa experiencia que nos pudiera servir a nosotros en nuestro sistema me permito quitar la mascarilla nosotros la oficina es gobernada por un consejo de parlamentarios tenemos un consejo de ocho diputados y cuatro senadores la división tiene vínculo con la financiación que es 60% 66% de comunes y 33% por los lores o por ahí así que tenemos un consejo de esos doce parlamentarios y también contamos en ese consejo con cuatro expertos del mundo académico y nos reunimos cuatro veces al año con el consejo y en esas reuniones rendimos cuentas de lo que hemos hecho los informes los eventos las reuniones todo lo que hacemos y presentamos también el impacto que estamos haciendo pero también en ese momento presentamos un borrador de programación de lo que podríamos hacer en los cuatro meses tres meses que viene y de ahí sacamos la programación de trabajo así que los asesores a lo largo del año están alertos a las posibilidades para informes los temas que van a ser más importantes tras sus redes su conocimiento sus contactos estudiar lo que está pasando en el Parlamento de esto hacen una lista breve de posibles temas que presentan a nuestros compañeros en las comisiones y en la biblioteca para ver cuáles van a ser los asuntos más importantes y de esto presentan una lista corta al consejo de diputados de senadores para elegir los temas que tratamos así que así tenemos un vínculo muy estrecho con los diputados los senadores porque es en ellas que al final eligen lo que trabajamos muchas gracias Sara si alguien tiene otra pregunta yo tengo una pregunta para Francisca muy cortita y efectivamente estamos muy contentos de poder estar en esta mesa todos los que estamos representados acá ya que somos parte de distintos pedacitos de este ecosistema cuando ves tú que el proyecto vincula puede estar operativo por ejemplo y luego tengo una pregunta para Camilo que tiene que ver no con las preguntas que te hacía Francisca sino con cómo desde cómo se percibe esta experiencia este conocimiento que se gana gracias a la experiencia de largos procesos de investigación digamos largos 20 años que es algo que no había pasado en 40 años en Chile tengo estas dos preguntas yo yo primero que bueno que me haces esa pregunta Raimondo no estaba preparada porque aprovecho de voy a responder y voy a pedir ofrecer y pedir la marcha blanca empieza ahora el primero de agosto hasta fines de noviembre para lo cual vamos a invitar gentilmente a los diputados y diputadas miembros de la comisión futuro y a los senadores y senadoras miembros de la comisión también futuro pero es muy importante el tener usuarios para vincula en este ambiente controlado de la marcha blanca que nos puedan ir contando qué funciona mejor qué funciona peor y cómo está funcionando el sistema el sistema vinculado va a estar operativo el primero para la legislatura siguiente ojalá el 11 de marzo del 2023 pero insisto vamos a depender mucho de este trabajo conjunto con los asesores y asesoras y por supuesto diputados diputadas senadores y senadoras porque en definitiva repito esto es un servicio público si no tenemos usuarios vamos a tener la mejor plataforma del mundo eso se los puedo asegurar que está siendo desarrollada entre otras no no entre otras a cargo del instituto milenio fundamento de datos también nuevamente pero sin usuarios no llegamos a ninguna parte tú me preguntabas por el valor de la experiencia lo que pasa con los centros es que se van van aquilatando van consolidando una serie de capacidades de experiencia de especialización finalmente en una disciplina o tema que genera un valor importante no solamente para la propia comunidad académica para la posibilidad de crear capital humano avanzado en esas disciplinas los centros de excelencia muchas veces son los lugares donde se forman los doctorados o postdoctorados en disciplinas que son bien específicas entonces cumplen un rol muy importante en el ámbito académico pero lo que yo me refería quizás es que pensando en los proyectos individuales tú además podrías ir a conocer la experiencia de muchas personas que están investigando un tema ¿no es cierto? y a lo mejor hay investigadores jóvenes que están ¿no es cierto? desarrollando conocimiento que nadie más había hecho en el mundo y te pueden explicar digamos con un nivel de complejidad y sofisticación fenómenos bien particulares pero además de eso ¿no es cierto? está el valor de alguien que viene conociendo un tema desde hace 10 años y que puede responder esas preguntas difíciles que requieren ese balance entre conocimiento científico experiencia familiaridad con los procesos de toma de decisión respecto a eso yo quería referirme a algo que había comentado Francisca ¿no? que este como una vez que la toma de decisiones basada en evidencia o la confección ¿no es cierto? de leyes basada en la mejor evidencia disponible se convierte en algo regular puede dar este pavor a no tener evidencia ¿no? pero yo creo que es importante como fomentar esta idea de que no tener evidencia o no tener mucha evidencia disponible es un resultado perfectamente posible y que no hay que asustarse porque realmente ese es como el contexto en el que ya están trabajando tomando decisiones muy difíciles con impactos potenciales gigantes y con información muy parcial eso va a seguir ocurriendo pero yo creo que es muy bueno que quienes estén tomando esas decisiones sepan y digan no nos queda otra que tomar estas decisiones en ausencia de más evidencia y ese es un resultado perfectamente posible y yo creo que también positivo es bueno que la gente sepa digamos que eso está ocurriendo estamos tomando ciertos riesgos controlados en estos procesos y también es como difícil no referirse a esta falla o a este problema de los incentivos efectivamente yo espero digamos que se aprecie lo que ha comentado Francisco es muy correcto en el sentido de que aquellas personas que hoy día le han dedicado tiempo esfuerzo a conocer a entender los procesos legislativos para poder impactarlos de manera positiva es muchas veces a costa de no estar escribiendo no cierto más artículos desarrollando una línea puramente académica si ustedes quieren porque hasta ahora ha sido difícil crear esos incentivos no dependen solamente de los mecanismos de financiamiento de proyectos de centros de la agencia hay muchas otras piezas no cierto que tienen que ver con cómo se certifican las instituciones de educación superior pero al menos nosotros esperamos poner algo de nuestra parte para generar en esos proyectos de largo plazo los espacios requeridos para que haya una valoración de esa dedicación y que se entienda que si hay un académico que de alguna manera sacrificó su productividad científica por dedicarle tiempo neuronas sudor y lágrimas no cierto a vincularse a eso tenga también al menos un reconocimiento en los indicadores o en los productos de los proyectos asociativos que estamos financiando sí muchas gracias camilo si quiero hacerme cargo de lo que estaba señalando camilo respecto al reconocimiento también lo señaló francisca señor director adjunto yo creo que podríamos se nos desconectó ahora sí el reconocimiento yo creo que es fundamental y un tema que podríamos evaluar la generación al menos del premio investigador del año de tal manera de poder definir cuáles van a ser las bases trabajarlo y juntos las comisiones que son las dos relacionadas y con ustedes poder hacerlo el reconocimiento es muy bueno permite saber por qué se está haciendo algo y esa persona destacarla yo creo que eso es algo que concretamente lo podríamos dejar estudiar y después ejecutar muchas gracias por un asunto televisivo y quiero agradecerle a las personas que están viendo esta conversación a través de youtube y otras plataformas tenemos que ir cerrando porque esto es hasta las 11 y ya estamos pasados por un minuto sin embargo quiero darle la palabra a don Felipe para que nos dé una brevísima cierre a este evento y nosotros le pusimos informalmente a esto encuentros a este evento encuentros ATPBCN como es encuentros no es el último vamos a seguir discutiendo de esto porque se nos quedó la mitad de temas muy interesantes en el tintero don Felipe por favor muchas gracias primero agradecer evidentemente la presencia de todos ustedes de los honorables senador y diputado y de nuestra de nuestras invitadas extranjeras del reino unido luego solo dos apreciaciones me gusta la historia así que me van a disculpar que haga referencia a la historia pero hay una que no quiero obviar el lenguaje claro en el lenguaje claro Chile tiene cierta experiencia legislativa codificadora en 1825 en 1825 aproximadamente un expatriado venezolano Andrés Bello conoció en Londres a uno de los más grandes juristas del momento Jeremy Bentham utilitarista y cuando Bello llegó a Chile en 1829 30 trajo parte del utilitarismo a nuestro país y dentro de lo que había adquirido de la filosofía ventamiana era el lenguaje claro el diputado como abogado entenderá perfectamente mis palabras Bentham y Bello exponían que si no se legislaba en forma clara si no se ponía claramente lo que se quería el legislador decir bien de poco servía si uno lee hasta el día de hoy párrafos o artículos del código civil se dará cuenta que Bello fue claro y además pedagógico porque no sólo con claridad esbozaba o definía algo sino que pedagógicamente estructuraba el artículo la biblioteca esta biblioteca ha tenido algunos productos en el pasado ley fácil por ejemplo poner en lenguaje claro simple lo que es de suyo complejo y también ha tratado de llevar y hay algunos productos el lenguaje a los lenguajes originarios hay algunos productos de ellos sin embargo hemos tenido problemas para volver a actualizarlo no sólo por acceder a personas que tengan la capacidad de traducir al lenguaje aymara al rapanui al mapudungú un lenguaje técnico a este sino que además para hacer después una suerte de control de calidad del mismo son cosas distintas finalmente ahí tienen algunos aspectos me voy a referir a algo de lo que dijo el senador que nos honra como biblioteca la biblioteca es una institución que sirve comúnmente a las dos cámaras y por eso está si ustedes ven ubicada en el centro de ambos edificios las dos cámaras a los costados la biblioteca en medio pero además y los llamo a que vean saliendo de este edificio este edificio y la copia que tiene en Valparaíso porque la estructura es básicamente la misma la enorme escalera que está de acceso la biblioteca siempre ha tenido un ente público ha sido un ente público no solo ha servido al congreso también ha servido a la ciudadanía la escalera es la escalera por donde entra el público no los senadores y los diputados donde entra el pueblo y donde comunica a tres partes a la sala del senado donde el público puede oír el senado a la sala de la cámara de diputados y diputadas donde el público la gente puede oír lo que se discute en su nombre y a la biblioteca por eso es que a mí me gusta decir que esa escalera que está ahí afuera que es la más suntuosa de todos los edificios públicos de Santiago no hay otra igual ni al frente en el senado es decir en el en el poder judicial ni en la biblioteca nacional esas señores es la escalera de quien habla aquí adentro porque esa es la escalera del pueblo muchas gracias por todo muchas gracias don Felipe y con aquello damos por finalizado después de estas palabras fantásticas este encuentros ATP-VCN en el cual nos planteamos cómo cómo mejoramos la información o la incorporación de conocimiento científico al proceso legislativo senador diputado doctoras y doctores don Guido Williams y don Felipe Vicencio muchas gracias por estar aquí y a y a y a y a Lorna Cristi que también ha estado con nosotros aun cuando no ha participado de la discusión muchas gracias y buenos días gracias 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 a y a y a y a y a y a y a y a